¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que no has visto el nuevo capítulo de Mambo Fútbol Club? Te estoy enfadando Me voy a enfadar Me voy a enfadar Si no me quieres ver así Te recomiendo que veas ya el nuevo capítulo de Mambo Fútbol Club que lo tenéis abajo en la descripción Por lo tanto, antes de ver el capítulo de Mambo Fútbol Club porque lo vais a ver, porque si no me voy a enfadar Quiero que veáis este pedazo de vídeo que os traigo en el día de hoy que es un nuevo vídeo de Fútbol Real que yo hago todos los domingos ¿Vale? Como ya sabéis yo juego en un equipo de tercera división y bueno pues estamos ahí dándole caña cada domingo, estamos ahí entrenando y como ya sabéis es un equipo federado no juego en la liga, en la federación de Madrid y bueno pues este año pues no está siendo el mejor año de mi equipo de mis compañeros y yo pero poco a poco estamos recuperando un poco el nivel y haciendo las cosas como queremos hacerlas por lo tanto en el día de hoy os traigo un enfrentamiento de dos equipos que están media tabla por abajo por abajo estamos unos tres somos casi los últimos y bueno pues a ver que tal os parece el partido porque es un partido con muchas emociones ahí es un partido pues que tiene muchos altibajos y que sobre todo tiene cosas bastante fuertes que ya iré explicando en el vídeo así que espero que os guste muchísimo el vídeo del día de hoy que dejéis un pedazo de like porque vais a ver ahí papi gaby más tiki taka let's go comienza el partidito comienza el partido y empiezo tocando la bola como veis el que acaba de tocar el balón ese soy yo ¿vale? para muchas personas que estéis llegando ahora a mi canal y no sepáis quién soy pues yo soy el que tiene balón el número 75 por lo tanto si soy yo soy lateral izquierdo para los entendidos las entendidas de fútbol ¿vale? como ya sabéis y como habéis podido comprobar en los últimos vídeos de Mambo en mis vídeos o cuando me veis por la calle soy un chico que no destaco por mi estatura no soy aquí ante Tocompo ¿no? pero bueno estoy ahí en etapa para pegar el estirón y todavía confío en que llegue el estirón empezamos el partido y como podéis comprobar en el marcador nosotros somos el equipo que va de rojo y nos enfrentamos al Madrid Río que es un equipo que bueno que ha estado encadenando buenos resultados y que le valen para estar ahí media tabla por ahí ¿vale? y bueno es un equipo con el que me he encontrado con viejos conocidos porque en el equipo jugaba un defensa que era un gran amigo mío cuando yo era bueno un chiquitín pues yo era uno de mis entrenadores una de las personas que me ayudaba muchísimo a crecer como futbolista y bueno pues el partido comenzaba con muchísima fuerza porque empezábamos bastante bien como podéis comprobar hay muchas jugadas en las que tocamos seis balones hay muchas jugadas en las que combinamos pero no llegamos a nada porque en Madrid Río fue a esperar un poco a ver cómo hacíamos o cómo elaborábamos nuestro juego al menos es mi impresión ¿vale? esperaba un poco a tantearnos y a esperar las oportunidades porque ellos sabían que jugábamos en un campo tan grande como el seis de oroquieta o sea nuestro campo que como podéis comprobar es un campo muy muy pero que es muy grande y que no tiene nada que ver con el campo en la Ximenea que es donde juega en Madrid Río que es un campo que a mí me gusta bastante y bueno como veis aquí viene una de las carrerillas de las muchas carrerillas que vais a ver es un partido que me gusta mucho porque es un partido en el que hay mucho movimiento en el que hay mucho contenido hay muchas oportunidades suyas muchas oportunidades de ellos y esta primera parte iba a estar marcada mucho porque estábamos tocando mucho y balón pero no llegábamos a por este día que era lo que nos interesaba obviamente y como podéis comprobar poco a poco ya íbamos avanzando bastante y yo como veis no tenía más opción que volver a tocar atrás porque a mí lo que me gusta es subir la banda combinar buscar apoyo y sobre todo tirar desmarques y bueno aquí viene esta jugada en la que mi defensa central y César mete este balón en profundidad pero que lamentablemente no llega a nuestro lateral y derecho Lucena ahora Madrid Río empezaba a atacar empezaba a tener el balón empezaba a coger confianza y empezaba a tener oportunidades empezaba a llegar poco a poco al área pero como digo en esta primera parte no sé no he sentido o he sentido que nuestro equipo estaba siendo más superior aunque sí que es verdad que notábamos que ellos tenían un buen equipo balón es que me anticipo balón que centro ahí hay punto de penalti pero es que no puede llegar nuestro compañero tejedor que en este caso un jugador que siempre suele ser media punta mediocampista extremo él jugaba de delantero porque la ocasión le requería ¿no? entonces bueno intenté meter ese balón filtrado ahí al área pero como os digo el central del otro equipo que va a ser una persona que va a marcar mucho el partido porque ha sido para mí el mejor del partido el número 4 su capitán porque ha estado a punto del partido balón hay que me anticipo intento tocar de primera a mi colega Borja pero se la doy un poco fuerte pero ojo que mi colega Borja no se rinde se la voy bien a quitar y ojo cuidado porque es un guerrero porque yo le he enseñado porque se aprendí de Papi Gaby recupera el balón y volvemos a tener una nueva jugada que termina en nada porque está ahí mi colega Torres destruyendo el juego claro que sí jugada muy importante jugada en pase desde el exterior de nuestro compañero Adolín que ve y que no puede llegar mi colega Tejedor y fijaros como cambia el contraste aquí del campo ¿sabes? porque había hacía un día perfecto para jugar al fútbol pero era un día raro porque era un día en el que el sol se tapaba venía ¿sabes? el sol se iba y bueno jugada muy top en la que me llega a mi balón recibo se la toco a mi colega Borja pero que al final ese balón se queda en nada la verdad es que toda la primera parte estaba haciendo así era un partido en el que teníamos el dominio del balón en el que teníamos la posesión y cuidado con esta jugada que va a marcar en antes y después porque ahí está se queda solo contra el portero y la manda arriba aquí hay un poco de grabación en el Parkinson de Laura pero no pasa nada porque bueno hace lo que puede Laura y encima no tenía el tripo de bueno que es el que mantiene un poco y jugadlo con esta jugada porque la vais a ver que parece que no tiene nada importante pero aquí un jugador del mambo fútbol club aquí un partido que parecía que bueno que sentíamos si lo hablábamos en el descanso que parecía que teníamos controlado aquí se chafó todo porque aquí nuestro colega nuestro capitán Kiki se parte el perdón la verdad es que no iba a poner las imágenes pero como no se ve mucho y como es un factor importante del partido quería ponerlo porque hoy era un día muy importante para nosotros era un día muy importante para él y pues se ha facturado bueno se ha roto y perdonar y la verdad es que es increíble la sensación de vivir eso y como te chafa y como te dejas caos sabes ver a uno de tus mejores colegas a uno de tus mejores compañeros y a un referente ver como lo estaba dando todo en el partido iba por todas y estaba haciendo que su equipo se levantara y fuera fuerte pues que es que el fútbol es muy caprichoso y un duro golpe y no sé qué decirle de verdad pero sí que me gustaría y creo que a mi compañero Kiki que muchos que muchos de vosotros y de vosotras pusierais mucho ánimo en los comentarios porque creo que le va a hacer que se pongan muy contentos y que sobre todo le vais a dar mucha fuerza la verdad es que me pone nervioso hablar de esto porque tenéis que verlo en persona es increíble es increíble ojalá no tengáis que vivirlo cerca porque wow comienza se reanuda el partido y aquí lo veis muy tranquilito porque está editado pero pasaron más de media hora y hasta que llegó la ambulancia nosotros estábamos un poco tocados pero estábamos con muchísimas ganas porque queríamos ir a por el partido la verdad es que estábamos bastante fríos porque bueno la mitad de nosotros ya digo yo que se apuesta a 5 con ojo ojo esta jugada este centro porque aquí me cabreo mucho porque es el mismo centro que pongo antes hay que no llega nadie y la verdad es que me cabreo porque digo para un buen centro que pongo ¿por qué no vais a rematarlo? mi colega Torres recibe el balón se gira me da este balón aquí lo pierde pero ahí está con Casta y Honor va a recuperar ese balón esa es la roba pero pitanfaita esta jugada se queda en nada ahí está aquí podéis ver a Papi Gaby como saca ahí está que toque que toque madre mía es increíble que capacidad que caima que temple parezco aquí macucula es increíble el dominio del balón como veis es un partido en el que estamos tocando mucho el balón nos estoy poniendo las jugadas que había las más importantes resumir un poco todo y como veis es un partido donde se toca mucho el balón aquí vamos a ver una jugada en la que parece que no va a haber nada pero va a haber una jugada muy importante protagonizada por Papi Gaby de las pocas que veréis en la temporada ya veréis porque aquí recibe mi colega Torres sube hacia adelante le pido el pase y ahí está parece que no hay nadie pero aparece Papi Gaby por ahí aparece ahí veréis como espero hay defensa espero aquí en ataque me voy de ahí me meto ahí dentro del área juego y balón se queda corto intenté poner un balón atrás pero se quedó bastante corto y jugada muy importante porque por muy poquito esa jugada no acabó en gol y en esta ocasión si que comento el partido porque hay que ser un campo muy grande de una longitud de la hostia parece el campo de Oliver y Benji pues tengo que comentar algunos aspectos que no se ven muy bien aquí aquí cuidado con este contraataque que ojo cuidado como estaba aquí Papi Gaby el defensa de base Villaverde Mambo Football Club estaba ahí dándolo todo vuelve la sombra vuelve la oscuridad balón que toca ahí de cabeza que toco de primera meto en un pequeño compromiso a mi colega Torres no nos vamos a engañar pero ahí estamos recuperando le pido el balón a mi colega Borja y fijaros aquí porque esta vez esta vez si que le leo bien el desmarque le pego una picadita increíble y la verdad es que hoy en cuanto a pases estaba bastante acertado porque estaba con confianza tenía ganas de demostrar que coño que quería ir a por esos tres puntitos que iban a ser muy importantes para nosotros y sobre todo en un partido tan disputado como este y bueno pues seguimos ahí está tocando el balón de un lado para otro siempre me gusta darle balón a mi colega Adoy porque es una persona que ayuda muchísimo en el medio del campo y que crea muchas oportunidades cuidado este balón que se mete muy 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 adentro del área una jugada muy importante que al final queda nada balón que tengo de nuevo balón que intento buscar a alguien para que se ofrezca y aquí como veis me mosqueo bastante voy cabreado porque no veo apoyos a mi me gusta muchísimo que la gente venga que combine y veo muy pocos apoyos pero bueno jugar aquí en la que mi colega tejedor encuentra hueco en la que espera y defensa engaña y defensa mete y balona la banda para que mi colega Torres venga este centro envenenado que por muy poquito no se mete dentro de la portería un centro que iba bastante bien y cuidado con esta jugada que se iba envenenando con muchos rebotes con muchas tonterías con muchas balones envenenados que al final pues bueno acaban en nada acaban en un susto gracias a Dios seguimos aquí ahora empezamos en la segunda parte donde la segunda parte empieza con una ocasión muy importante para nosotros que puede acabar en goy porque tenemos uno no para uno agarrón la pega desde fuera del área y por muy poquito rozando y travesaño no acaba en goy ya hemos tenido dos oportunidades mi colega Borja es experto en fallar las más fáciles y aquí jugada en la que me hago daño no por el goype que me da sino por lo más que caigo caigo y me quedo como 5 o 10 minutitos digamos con la pierna tonta pero bueno al final me acabo recuperando un goype que al fin y al cabo quedo en nada balón que recibo que toco ahí a mi colega tejedor ahora estamos en la segunda parte pongo un balón arriba a nuestro delantero Dani que esta vez pues hemos cambiado ahora en el descanso para intentar ir a por el partido jugada que parece peligrosa ahora en esta segunda parte las cosas como son empezamos muy fríos empezamos muy fríos y empezamos a recibir muchas ocasiones como por ejemplo esta que no se ve bien por culpa de Ibride de mi mirada ¿no? y pues esta jugada no se ve bien pero es una de las muchas que empezarían a tener como por ejemplo esta que al final también queda nada otra vez el brillo de mi mirada porque nadie ni nada brilla más que yo pues entonces acaba bueno ya no se ni lo que digo aquí vemos al defensa el 4 que se le va el balón pero que ya os digo que es de los pocos errores que tuvo porque mantuvo a raya toda nuestra delantera jugó un partidazo increíble y cuidado con esta jugada ¡uy! falta de ello es una de las muchas ocasiones que iban a tener en esta segunda parte porque estaban dándolo todo así que es de verdad que nosotros ahora como veis yo estoy de extremo cuidado porque meten a un lateral que es mi colega Mayma y a mi me meten de extremo para intentar meter un poco de dinamita pero tengo que reconocer que estaba reventado estaba cansado el esfuerzo que hacía era para volver a hacer las las coberturas y cuidado con esta ocasión porque iba a marcar el partido porque aquí se queda absolutamente solo y delantero del Madrid y la falla la falló otra vez nos estaban atosigando cada vez quedaban menos minutos para que acabara el partido ellos estaban hiriendo con más intensidad estaban presionando más nuestra salida del balón estábamos teniendo más errores y cuidado esta jugada que también iba a marcar el partido porque aquí hay un saque de banda que a priori parece que no hay nada coge el balón saco de banda rápido busco y desmarque de mi colega Dani que se va bien ahí está provoca la faita hay faita pero aquí sin balón cuando ya la faita está pitada agrede a un jugador rival y bueno expulsión no quedamos con uno menos en un momento clave del partido tengo que deciros que el partido se puso bastante bronco pero la verdad es que cuidado con esta jugada que no se ve muy bien pero aquí hay un posible penalti una posible mano el partido se puso bastante bronco pero ya os digo esas jugadas no las pongo y esas tonterías y esas faitas no las pongo porque al fin y al cabo son cosas que son de calentón del momento estamos a muchas pulsaciones y aquí es donde soy sustituido por mi colega Juan y donde me voy al banquillo yo creo que bastante merecido porque la verdad es que ahora mismo no servía para nada mi equipo tenía que irme del partido porque no ayudaba pero justo cuando me voy del partido aparece esta jugada en la que se abre el balón a la banda en la que se entra de primera el lateral y remata para convertir el gol en el descuento en posibles fuera de juego como van a protestar ahí mis compañeros pero que no es excusa sea fuera de juego que hace que el equipo de Madrid Río acabe con victoria y bueno pues por aquí cabecita se acaba el partido la verdad es que es un partido en el que queríamos ganar queríamos ir a por ello hemos luchado bastante nos fuimos con la sensación de poder haber dado más y que es verdad que estamos muy chafados por la elección de nuestro colega porque era un día muy importante y porque había sido una semana difícil habían pasado cosas que bueno que marcaron un poco esta semana y bueno pues al final ya acabamos con 3 puntos menos sinceramente pienso que los hemos perdido porque podíamos haberlos aguantado mejor creo que era un partido que podíamos haber ganado perfectamente pero al fin y al cabo el que va por el partido y que lucha por él y que aprovecha las ocasiones es el que gana así que felicidades en Madrid Río por haber ganado este partido espero que os vaya muy bien en esta temporada todas las redes sociales todo lo que vea de Madrid Río lo tenéis abajo en la descripción muchísimas gracias a todos y a todas por ver este vídeo espero que os haya gustado muchísimo siento la prisa pero es que me tengo que ir he quedado con un colega con Juan Alberto a menos cuarto y son las 6 y cuarto entonces llegaré o no llegaré lo veréis en Instagram espero que os haya gustado muchísimo y recordad ir a ver el capítulo de Mambo hasta la próxima chao chau 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 ¡Suscríbete!